Los próximos minutos los vamos a compartir con el ingeniero Milton Machado, que es el presidente de OCE ya hace casi 8 años. Ingeniero Milton, buen día. Buenos días, muchas gracias, Miguel y Jorge por la invitación. Gracias por acompañarnos. Lo hablábamos antes de empezar, hay infinidad de temas. Vamos a ir más que nada a lo general y poco a lo particular, aunque obviamente es probable que llegue algún reclamo en el medio del programa. Voy a arrancar por el sañamiento, Jorge, por el sañamiento de Ciudad de la Costa, que ha venido avanzando, que además en su caso lo tuvo como protagonista de aquel arranque más fuerte, de toda esta transformación de la Ciudad de la Costa. ¿En qué etapas está? ¿Y cuáles son los plazos y las fechas de finalización? El proyecto de sañamiento de Ciudad de la Costa es un proyecto integral que se comenzó como integral, propiamente dicho, con la Intendencia Departamental de Canelones, o sea que eran proyectos de sañamiento con pluviales y vialidad. Toda la primera etapa se hizo con una metodología de hacer todo a la vez. Después, por distintas razones, se había creado el Consorcio Canario, una sociedad también entre la Intendencia y OCE, que como bien tuve sí, Miguel, yo comencé como gerente allí del Consorcio Canario en el año 2010, y allí comenzaron las primeras licitaciones con las obras, donde OCE hacía principalmente los componentes prioritarios de todo el sistema, estamos hablando de la planta de tratamiento, el emisario terrestre, el emisario subacuático, los pozos bombeos, y las redes. Y después venía la Intendencia hacia la parte de pluviales y la vialidad, que hoy se puede ver, no toda la primera etapa terminada, una etapa que ha funcionado muy bien, esto creo que hay que decirlo, y cuando hubo estos problemas ahora de importantes precipitaciones con una plurometría muy fuerte en poco tiempo, funcionó, o sea que yo diría que está aprobado, que el sistema desarrollado y planificado anda muy bien. Lo que ya está conectado, ¿a dónde vuelca? ¿A dónde va? Lo que está conectado va hacia, es cómo funciona el sistema, va hacia un pozo en la Rambla, o sea, todo cae por gravedad desde el norte hacia el sur, digamos, con las distintas redes construidas, después en la Rambla hay un pozo de bombeo, que eso se bombea en los líquidos cloacales a la planta de tratamiento de aguas residuales que está al norte de la intervalnearia, allí se hace todo el tratamiento del sistema y se devuelve por un emisario terrestre hasta la costa y después es un emisario subacuático que devuelve los líquidos ya tratados cumpliendo la normativa que nos exige la Dinama, incluso con las condiciones de bañabilidad, ¿no? Pues es otro aspecto muy importante para toda la... ¿Dónde está ese emisor? Eso sale en Solimar. En Solimar. En Solimar. Que no solo hacemos el servicio de saneamiento, mejoramos las condiciones de salubridad y higiene de la población, se solucionaron los problemas de contaminación por desborde de pozo negro cuando principalmente con estas pluviometrías importantes, pero además se mejora ambientalmente toda la faja costera. ¿Qué está faltando? Bueno, seguimos creciendo hacia ambos lados, ¿no? Hoy la etapa que se está construyendo es el saneamiento en Sangrilá, o sea, pero está hecho Solimar, El Bosque, Lago Mar, San José de Carrasco, el saneamiento está terminado, ahora continúa la Intendencia con toda la parte de vialidad y comenzamos en Sangrilá, o sea, sin duda son proyectos muy costosos que llevan mucho tiempo, incluso es una obra dificultosa esa porque, digamos, el terreno es muy plano, es toda arena, tiene agua en el subsuelo muy próxima a la superficie, esto quiere decir que la napa es freática. Un metro y medio se llena de agua. Al metro uno pone, escava con una pala y ya tiene agua, o sea que hay que deprimir toda la napa, esto quiere decir sacar el agua del subsuelo para poder instalar las tuberías y bueno, y después poder trabajar adecuadamente. La gente tiene que conectarse obligatoriamente, pero ha respondido, se ha conectado. La gente viene respondiendo y tenemos en el orden más de 2.000 conexiones hechas, la primera etapa estaba prevista para 4.000 conexiones y ahora dejamos habilitado este año unas 6.000 conexiones más, o sea que en lo que es el año 2018, potencialmente el sistema ya tiene preparado para conectarse. Eso se hace gratis de entrada hasta la puerta de la casa, ¿cómo es? Sí, o se tiene por una resolución del directorio, en lo que es la obra nueva, la obra nueva en todo el país, pero en particular aquí en Ciudad de la Costa, el interés es que hagamos obras de este tipo y que la gente se conecte, que se beneficie de ese sistema, o sea que el primer año tiene exonerada la conexión, como tú bien decís, desde la red, o sea, desde la tubería en la vía pública hasta la Cámara 1, eso tiene un costo, que es lo que hace OCE, bueno, en esta etapa, para promover y estimular la conexión, eso está exonerado de costo, y bueno, después lo que tienen que hacerse los hogares son la instalación intradomiciliaria, ¿no? Bien, sí, cerrar el pozo negro y venir hasta ahí. Exactamente. Se lleva a tema agua, ya no saneamiento. Dentro de las cifras que se manejan está el tema de lo que produce, lo que potabiliza OCE de agua y la cantidad de agua que se pierde, nos han llegado a decir que es el 60%, cifras enormes. ¿Cuáles son las cifras reales? No, anda en el orden de un 50%, pero acá lo que hay que separar es lo que son pérdidas físicas de pérdidas comerciales o aparentes, que se llaman, ¿no? Nosotros, de ese 50% es un 70% de pérdidas físicas, o sea, estamos hablando de lo que se pierde por roturas, por conexiones que están mal, o sea, problemas de pérdida concreta de agua, en resumen es un 35%, porque es el 70% de ese 50%. El otro porcentaje va en lo que llamamos pérdidas comerciales o aparentes, quiere decir, yo que sé, de hurtos, conexiones clandestinas, tema de medidores, y después tenemos todo un sector que nosotros lo tenemos macro medido, pero que hay que cumplir con, digamos, con el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental, en aquellos lugares, principalmente asentamientos donde todavía no hemos podido regularizar, bueno, hay asentamientos que tenemos todo un plan de regularización donde se puede, pero hay otros que no los podemos regularizar. Pero esa es la cifra que preocupa, porque si fuera mi negocio y yo tengo, produzco 100 y pierdo 50, ya sea comercial o pérdida real, la verdad que estaría preocupado. ¿Cómo están ustedes? Sin duda, nosotros tenemos todo un plan de inversiones por eso, pero es muy costoso, ¿no? A ver, durante muchas décadas, el organismo en realidad, estamos hablando del siglo XX principalmente, se dedicó a producir agua sin prestar atención o darle un interés así primordial a lo que se perdía. Tampoco se macromedía o se micromedía como se mide hoy. El Uruguay tiene más del 90% de micromedición. Esto es una diferencia muy importante porque nos permite tener un control de la gestión. Esto, por ejemplo, en la Argentina no se hace, la Argentina en Buenos Aires tiene en el orden de un 15% de micromedido, o sea que entregan agua y no se sabe exactamente lo que consume la población. Nosotros tenemos todo desarrollado ese sistema de micromedición, pero la política principal es continuar sustituyendo tuberías que han cumplido su vida útil, ¿no? Que eso se había arrancado, eso es lo bien positivo, eso es lo bien... Estábamos con un plan, pero claro, a ver, el kilómetro de sustitución de tubería anda en el orden de 100.000 dólares. El kilómetro de sustitución de tubería. Uruguay, en todo el Uruguay hay instalado 15.000 kilómetros de redes y hay un porcentaje relativamente considerable que todavía no se ha sustituido. Estamos hablando de tubería de 60, 70 años, que nosotros reconocemos que han cumplido su vida útil y, bueno, hay que continuar con un programa sostenido de inversiones anuales que nos permita tener un cambio permanente y una sustitución permanente. Otra de las cosas que escuchamos frecuentemente es lo que han subido los costos de lo que es la potabilización del agua, es decir, que esto se ha multiplicado exponencialmente y que lo que se necesita hoy para potabilizar el agua es muchísimo más. Bueno, hay un incremento real en costos. Yo no traje números precisos de elementos químicos que hay que seguir agregando, incluso inversión en infraestructuras. Nosotros estamos modificando la infraestructura para potabilizar el agua debido a determinadas condiciones. Es decir, que el agua está más exigida, está más comprometida desde el punto de vista medioambiental. Y cuando hablo, él habla, el agua que quiero separar muy bien, lo que es el agua de nuestras fuentes de agua bruta, o sea, agua de ríos, arroyos, embalses, lago, lagunas, etcétera, etcétera. Que muchas veces en estos temas de contaminación se confunde lo que es esa agua que está ambientalmente más presionada, más comprometida, de lo que es el agua que hoy se potabiliza. ¿Y eso por culpa de quién? Es decir, los productores, por el crecimiento, porque Uruguay sigue teniendo casi la misma población, digamos. Será más exigente a la hora de pedir más servicios y tener más agua, hay que potabilizar más agua, pero lo que me dicen es que suben los costos no en la cantidad global, sino en el per cápita o en el por litro. Es decir, que hay más costos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? Porque, digamos, yo verlo de la misma manera, el país es el mismo, la gente es la misma. ¿Qué hicimos? ¿Permitimos glifosato? Nos decían el otro día que el tema del barro, que lo están tirando río abajo, es un error conceptual, entonces tiran el barro para abajo y cuando no hay agua hay que tomar agua de abajo, entonces sale otra vez más caro. ¿Qué están haciendo mal o qué estamos haciendo mal? Bueno, a ver, las razones son múltiples, ¿no? O sea, los focos de contaminación en la fuente de agua bruta se dividen en dos. Este, digamos, contaminación difusa, que se llama, que es un 80% principalmente, ahí nos metemos más, si se quiere, en la cuenca de Santa Lucía, que están los números muy claros, y un 20% que es contaminación puntual. ¿Cuál es la diferencia? La contaminación difusa es la contaminación por los cultivos agropecuarios, ¿no? Por, a ver, la ganadería, que es que cuando llueve, el agua arrastra desde lo que son los agroquímicos aplicados en los distintos tipos de cultivo, o el arrastre de lo que son los residuos de los tambos, o sea... Todo. Hay todo, y eso es lo que se llama contaminación difusa, que es un 80% aproximadamente de contaminación. Después están los temas de erosión, de uso y manejo de los suelos, que el Ministerio está trabajando, y es parte de todas las medidas... Ahí se le viene más barro que antes. Que la Dinama ha venido trabajando para coordinar el plan de acción, o sea... Pero esto todo se debe también a una intensificación de la producción, ¿no? A ver, toda actividad humana sobre la naturaleza genera efectos... ¿Y qué calidad de agua terminamos obteniendo al ponerle más productos? Es decir, porque uno tiene el concepto de cuanto más la potabilizo es porque peor estaba. Ahora, ¿en qué condiciones sale de la canilla? Bueno, las condiciones que, yo en esto quiero ser muy preciso, que sale de la canilla es la agua potable que cumple con la normativa exigida en el país, ¿no? Cuando hablo de normativa es el decreto bromatológico del año 2011, que es un decreto más exigente que los anteriores, es la normativa que el Ministerio de Salud Pública exige para que el agua sea apta para consumo humano, y son las normativas en general de lo que es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es la norma 833, que es la que cumple OCE para calidad de agua. O sea, nosotros tenemos toda una normativa establecida que está homologada a nivel internacional, que es nuestra responsabilidad y nuestra competencia. Más allá de cómo venga el agua en Ríos Arroyos, o sea, nuestras fuentes de agua bruta, nosotros tenemos que sacar de las usinas y de lo que es la industrialización y potabilización del agua, agua que cumpla con los requisitos de calidad y las exigencias bromatológicas que el país exige. Para eso, sin duda, si el agua viene peor, hay que disponer de más dinero, son más costos para poderla potabilizar. Y no solo en químicos o en los sistemas, sino, es como decía hoy, nosotros estamos modificando usinas justamente para agregar tratamientos que permitan no tener dificultades a la hora de potabilizar el agua. Volviendo a la planta de aguas corrientes, allí varios temas. Hay una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que no es vinculante, pero bueno, está allá arriba de la mesa, que les dio un plazo de 30 días. ¿Ustedes la toman en cuenta? ¿Cómo toma OCE esta resolución de la institución? Sí, tomar en cuenta tomamos todas las opiniones, ¿no? Y no es porque haga un discurso demagógico, ¿no? A ver, nos llegan inquietudes, nos llegan pedidos de informe, nos llegan consultas, o sea, es un vínculo con la sociedad que tomamos en cuenta. Nosotros un poco nos llamó la atención este requerimiento o esta solicitud de la Institución de Derechos Humanos, porque esto, ya a fin del año pasado, nos habían solicitado todo un informe donde nosotros explicamos todo el plan de acción que tiene OCE, coordinado con el Ministerio de Vivienda a través de la DINAMA, de la Asociación Nacional de Medio Ambiente, que viene de las medidas previstas cuando la situación de Santa Lucía en el año 2013. Ahí hay un cronograma de trabajo donde nosotros priorizamos primero los aspectos estos que hablamos recién de contaminación puntual, porque la contaminación, hablaba de la contaminación difusa, la contaminación puntual son los puntos donde tira una industria, donde tira un frigorífico, donde hay una salida de una planta de tratamiento de aguas residuales de OCE. Sí, donde se instala un asentamiento que... Exactamente, pero donde está la responsabilidad de OCE, que vuelca, devuelve al medio ambiente, o sea, a los ríos, el agua ya tratada de las plantas de tratamiento de aguas residuales, las aguas cloacales, bueno, el lugar es donde tenemos esas plantas, pero no tenían tratamiento terciario. ¿Qué quiere decir tratamiento terciario? Remoción de nitrógeno y fósforo. Entonces, priorizamos las ciudades o localidades que vuelcan a Santa Lucía, esa fue la primera prioridad, poder minimizar o disminuir el volcado de nutrientes, o sea, nitrógeno y fósforo, a la cuenca de Santa Lucía, y por eso priorizamos las inversiones previstas en ese sentido, estamos hablando de inversiones del orden de 40 millones de dólares, y ahí empezamos de cero los saneamientos en San Ramón y Fray Marcos, estamos remodelando la planta de Cazupá, largamos la licitación hace poco para empezar a construir una planta de tratamiento de residuales nueva en la ciudad de Santa Lucía. ¿Pero hay saneamientos aguas arriba de la toma de agua? Claro, pero son todas estas localidades que estoy nombrando que lo que se hace es modificar el tratamiento primario, un tratamiento secundario aproximadamente, a un tratamiento terciario con esta modalidad de remoción de nitrógeno y fósforo. Pero antes, para que me quede claro, antes de esto, las localidades arriba tiraban el agua cloacal en el mismo cauce, donde después más abajo sacamos el agua potable. Bueno, son varios kilómetros, ¿no? A ver, eso, el río tiene una capacidad ecológica de diluirse, y eso es lo importante de los caudales que tiene determinado río. Uno puede volcar, yo que sé, vuelcan el río Uruguay determinados caudales de saneamiento, y el río Uruguay prácticamente en localidades que no se entera por el caudal, los miles de metros cúbicos por segundo que corren el río Uruguay. Bueno, el río Santa Lucía no tiene ese caudal, pero también tiene un caudal, y ahí es cuando se habla de mantener en los ríos, cuando se hacen represas o algún tipo de infraestructura, caudales ecológicos, justamente, que puedan mantener las condiciones del río, y eso es lo que nosotros estudiamos. Bueno, cuando eso se intensifica, y no solo el volcado de los efluentes cloacales, sino industria, frigorífico, como tú decís, punto de disposición final de residuos, bueno, cuando esa intensificación se produce, es cuando empieza a generar presión ambiental sobre el río, y eso es lo que hay que controlar, y eso fue lo que se hizo con Dinama, a partir del 2013, todo el plan de medidas para revertir esa situación. Estamos hablando con el ingeniero Milton Machado, es el presidente de OCE, vamos a volver en instantes, y bueno, y vamos a ir a otros temas también de potabilización, la toma de agua en Ciudad de la Costa, ahí es complicado, no es que no abunda el agua potable, o el agua bruta como para hacer agua potable, la situación en Maldonado y Punta del Este, a ver cómo sigue esto, después de una situación muy particular y exclusiva, diríamos, de algunas zonas de ese departamento, entre otras cosas, para hablar con el presidente de OCE, ya venimos. Poder Ciudadano Radio, periodismo responsable, y riguroso. Retomamos la entrevista con el ingeniero Milton Machado, presidente de OCE, y nos había quedado colgado allí el famoso tema de los lodos, para después de ir a algunas de las cosas que yo plantee, los lodos que son los barros sobrantes de la potabilización en la planta de aguas corrientes. Sí, yo decía, nos llamó un poco la atención ahora este cuestionamiento del Instituto de Derechos Humanos, porque nosotros hemos mandado toda la planificación que hay para allí en diciembre, en enero. La nota está firmada en enero, con todo un documento que le mandamos al Instituto de Derechos Humanos, y donde allí se explica la coordinación que hay con el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, con la dinama, que son las medidas justamente para resolver definitivamente el tema, la disposición final de los lodos. Los lodos estos son los residuos que salen de la potabilización, o sea, no tienen elementos peligrosos para la vida humana, porque se usan los mismos elementos que se hacen en el tratamiento de agua, que después, bueno, el agua potable que sale para distribuir, impulsar, que va a la población, y quedan residuos de lo que se llaman estos barros, que se depositan aguas abajo. Pero por eso digo que no es nuevo, porque además, hace más de 100 años que se están depositando esos lodos aguas abajo, y hoy se toma de la represa que tiene aguas arriba. Eso es como una primera aclaración importante. Y si en algún caso, como tú planteabas, Miguel, hay problemas de sequía, o hay que bombear... Sí, lo decía el alcalde, Álvaro Alfonso, se bombea desde aguas abajo, decía. Pero si es en algún caso puntual, y nosotros por eso tenemos todo el proyecto de la represa Cazupá, como una fuente alternativa para el sistema metropolitano, para evitar o no llegar a un problema serio con ese tipo de casos, que son muy pocos en décadas, pero de última, ahí no es agua tampoco que tenga un problema agregado, a lo que viene el agua del río, porque es el agua del río más residuos que quedan, de lo que es el mismo proceso que se potabiliza, o sea, no tiene sustancias nocivas... ¿Y la invasión del lodo? No, porque también nos decía que el lodo, hay como una invasión del lodo. Bueno, es que el lodo se va acumulando y hay que sacarlo. A ver, nosotros estamos de acuerdo que hay que tomar una decisión, el problema es que nosotros... ¿Es una especie de dragado? ¿Qué se hace? Sí, no, pero lo que tenemos que dejar es de tirar los lodos allí, para eso está previsto toda una planta de tratamiento de lodo, donde implica toda una logística de camiones, de trasladar el lodo. A ver, para que quede clara la población, primero lo hemos postergado por lo que mencionaba antes, ¿no? Priorizamos el reducir o minimizar el tema del volcado nitrógeno y fósforo en lo que son los temas puntuales. Este segundo aspecto, que lo dejamos para una segunda etapa, y eso es lo que acordamos con Dinama, nosotros vamos a estar presentando. El año que viene, un proyecto definitivo, porque teníamos un proyecto que cuesta en del orden de 35 y 40 millones de dólares la planta, pero lo más importante es la logística del funcionamiento, de la operación y mantenimiento anual, que ronda en el orden de entre 8 y 9 millones de dólares por año. Eso es sacar el barro. Eso es sacar el barro y llevarlo y desecarlo, ¿no? Es todo el proceso de... hacer un tratamiento. Que es el tratamiento que se hace para este tipo de plantas, y los volúmenes que se utilizan, porque de última es la planta que utiliza mayor caudal y volumen de agua en todo el país. Se nos tiró una cifra de 60 toneladas de lodo. Sí, el número exacto no lo recuerdo, no quiero afirmarlo para no cometer un error allí de las toneladas de lodo. Pero, entonces, a ver, es un proyecto muy costoso. Priorizamos lo otro antes, bueno, ahora estamos enfocados en ver algún estudio alternativo, alguna tecnología que nos permita un poco bajar esos costos. Pero, a ver, o se lo estudió, o se tiene un plan, o se viene con una planificación de medidas. El Ministerio Rector nuestro del Poder Ejecutivo, quien es con el que hemos trabajado y definido una forma para llevar adelante esto, es el Ministerio de Vivienda, y tenemos definida una planificación donde el año que viene dejaremos un proyecto pronto, que es lo que está previsto, y sin duda van a ser ejecución de obras a partir del año 2020. O sea, no es que hayamos sido omiso con esto, pero yo lo que quiero transmitirle a la población es eso. Hace más de 100 años que se tiran esos lodos allí, que se han incrementado, es cierto, no son nocivos desde el punto de vista de la salud para la población, y, bueno, y los costos, ¿qué implica? A ver, para que quede claro, la operación y mantenimiento, eso implicaría subir la tarifa dos puntos, por arriba de lo que es la inflación normal, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos tiempos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no?, cuando tomamos ese tipo de decisiones. Bien, voy a algunas de las preguntas que quedaron planteadas. Agua potable en la ciudad de la costa, por ejemplo, ¿se toma de dónde? No, el agua potable en la ciudad de la costa, es de la misma aguas corrientes, eso viene desde la quinta línea de bombeo. Y, ¿cuál es la laguna que ustedes tienen problema ahí? Eso es en Costa de Oro. Costa, perdón, perdón. En Laguna del Cine, que está allí a la altura de Netuña, Marindia, digamos. Hay poca agua. En realidad, en la boca de Salinas. Es poca agua ahí, ¿no? Sí, el agua de la Laguna del Cine no es suficiente para la temporada para abastecer todo Costa de Oro. O sea, estamos hablando de Costa de Oro, desde Netuña, Pinamar, Marindia, Atlántida, hasta Jauregui Berri, ¿no? Perfecto. Algunos de los balnearios todavía no tienen agua por red, que ese es otro plan importante que tenemos. Porque eso es lo que marcaba el cambio constitucional, además. Exactamente. Bueno, pero hemos tomado las cooperativas que ha habido, se ha puesto la red en... ¿Ya no queda ninguna? Todavía nos queda de cooperativas. Nos teníamos ahora en Cuchilla Alta, donde ya hicimos la obra. Vamos a ir ampliando a San Santana. Está la licitación en Santa Lucía del Este. Hemos puesto agua en los últimos tres años en San Luis, Los Titanes y Araminda. Y cuando llega la temporada de verano y no alcanza el agua, ¿qué hacen? Se complementa con el último tramo de la quinta línea de bombeo. O sea, justamente la local que va a Ciudad de la Costa, sigue hasta Costa de Oro. Y ahí tenemos un recalque, lo que se llama un rebombeo, en el peaje de Pando, para complementar principalmente al sistema Atlántida, para que no falte agua en el verano. Bueno, eso es lo que también queremos mejorar y resolver definitivamente. Hay planes y proyecciones, pero todo es dinero, como siempre. Laguna del Sauce. Laguna del Sauce. Laguna del Sauce, donde tuvieron que hacer una inversión gigantesca. ¿Cuál es la situación hoy? Porque el verano pasado anduvo bien la cosa. Nosotros ya hemos hecho algunas inversiones importantes, una inversión parcial para el tratamiento en lo que hace al agregado de carbón activado en polvo, con un tanque de contacto. Bueno, eso fue una obra costosa, también de más de un millón de dólares. Pero ahora comienza... En realidad el proyecto está ya terminado. Le diría que comienza este mes la ejecución de los filtros de carbón granular. ¿Qué quiere decir esto? Se hace un filtrado diferente al sistema clásico. Los sistemas clásicos son con arena y antracita. Esto se va a hacer... Implica una obra civil de infraestructura, ¿no? Filtro de carbón granular, que se hace con una obra de hormigón armado. Y la base de funcionamiento es a partir de carbón granular, que es lo que permite evitar la tecnología a nivel internacional para evitar problemas de olor y sabor en el agua, que fue parte de los problemas que tuvo. Y ahí, ¿cuál es el problema de Laguna del Sauce? Y la laguna, lo que pasa es que la laguna es un... A ver, lo que se llama técnicamente un curso léntico, que es agua que está acumulada... Que tiene poco movimiento realmente, poca renovación. Hay una acumulación durante muchas décadas, 70, 80, 90, 100 años, de los depósitos sedimentarios en el fondo. Y bueno, eso también tiene nutrientes, tiene entonces la proliferación de desarrollo... Sí, hablaban de, como en todos lados, hablaban de fertilizantes en la zona. Y eso también, ¿no? Agarran las cianobacterias. Eso compromete. Y ahí, todo eso se alimenta a los nutrientes. Cuando hablamos principalmente de que a los cursos de agua, o a estos embalses, o a la laguna, en particular la del Sauce, llegan nutrientes, compuestos químicamente, son nitrógeno y fósforo, es lo que permite, después que sea un caldo de cultivo en el verano, para que los bloom de algas, o sea, se desarrollen y tengan un potencial mucho mayor. Entonces, claro, como ahí hay una acumulada más, que no es un curso de un río que corre, entonces, bueno, potencialmente es mucho más complejo. De todas formas, o se tiene que controlar la situación, como decía ahora, la obra esta de los filtros de carbón granular es una obra de 14 millones de dólares, pero nosotros evaluamos distintas... ¿Y eso se arrancó ya o se va a arrancar? Eso está arrancando en este mes. Está todo definido, la empresa está contratada, la empresa ya está instalada allí en el predio de Laguna del Sauce, y bueno, nosotros estimamos que aquí a dos veranos esa obra quede pronta para, por lo menos para evitar definitivamente estos temas de olor y sabor. ¿Cómo está la relación con el sindicato? ¿Por qué iban a hacer un corte programado que se suspendió y en definitiva allí surgió que era por temas sindicales? No, con el sindicato hoy estamos en una negociación que se está intermediando con la DINATRA, la Dirección Nacional de Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, esperemos llegar a un acuerdo definitivo. Ahí yo creo que fue un conflicto complejo que inició con un reclamo de los técnicos profesionales, prácticamente cuando el presupuesto estaba definido y liquidado, nosotros, o se entrega el presupuesto a la OPP el 31 de julio de cada año, y este es el último año porque el año que viene no hay modificación dado que es año electoral. Bueno, los profesionales vinieron pidiendo un aumento salarial tres días antes de que cerráramos eso, digamos, comenzamos a conversar eso, después no fue posible incluir una normativa, incluso la disposición presupuestal, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, una normativa y, digamos, regla bastante estricta de lo que es el Ministerio de Economía, la OPP, en alguna reducción de costos en algunos aspectos y en mejorar el aporte que hacen las empresas públicas al tema del déficit fiscal con un control de inversiones. Bueno, hay toda una planificación que está ordenada, es difícil dar así de un día para el otro un aumento a los profesionales. Igual nosotros lo que nos llamó la atención que el sindicato apoyó o empezó apoyando exclusivamente un aumento salarial para los profesionales y eso es otra cosa difícil para nosotros. Cuando hablamos de profesionales, ¿de qué tipo de profesionales hablamos? Ingenieros, contadores, los químicos, profesionales. Todos los que tienen una... Título universitario. Y, por ejemplo... Para nosotros es complicado también dar un aumento exclusivo a los profesionales y por qué no le daríamos al resto de los funcionarios. Cuando además hay un convenio firmado con el sindicato a través de la mesa coordinadora de entes con la OPP, que el aumento salarial para todos los funcionarios de OCE, incluidos los profesionales, es el primero de enero de cada año con lo que el gobierno define por inflación. Entonces, venir a pedir ahora, a mitad de año, tres días antes que se va el presupuesto, un aumento exclusivo para los profesionales, a nosotros nos llamó mucho la atención que la FOS, o sea, que el sindicato, defendiera exclusivamente eso. Bueno, cuando eso empezó a crecer, la FOS se tomó otros temas, complementó con otros aspectos, que son los que estamos negociando y los vamos a resolver, porque es un tema de guardia a la orden, que es un tema reglamentario, cómo funcionar en aquellos lugares donde tenemos, yo que sé, roturas, o que atender los servicios fuera del horario normal. Bueno, la FOS... Con respecto a las roturas, nosotros generalmente terminamos siendo, canalizando las quejas de la gente, que nos dicen, caño roto en tal cosa. Nos dicen, llamé para avisar y me piden el número de puerta, o llamé y hace tres días que no pasan, que hay de real, que hay de mentira. Bueno, nosotros lo tomamos como real porque hay gente que llama, pero, este, ¿qué pasa con las roturas? Bueno, primero que nada, hicimos un esfuerzo muy grande con todo lo que es los medios de comunicación. Parece menor, pero no es menor, ¿no? O sea, renovamos todo el concerto, lo tecnologizamos, hoy ustedes discan el 0800 1871, que es un teléfono gratuito para la población. Sí, lo repetimos permanentemente. Llame, se atiende, hay atención las 24 horas, los 365 años, estamos en todas las redes sociales atendiendo todo tipo de reclamos, no solo los reclamos roturas, sino los reclamos comerciales, o los reclamos que los usuarios de la población tengan. O sea, que ahí ha habido un esfuerzo muy grande en la parte comunicacional. Y después se devuelve internamente al organismo con las órdenes de trabajo para derivar que rápidamente se salga a reparar. Bueno, nosotros estamos atrás de una gestión de, incluso con metas y temas de productividad, en mejorar esos tiempos de respuesta y se viene haciendo el esfuerzo, ¿no? Un problema que tenían era que, dice, que las cuadrillas ya estaban muy envejecidas, el personal. ¿Qué pasó con eso? No, a ver, eso es relativo. El personal envejecido... Pero en algún momento se dijo, ¿no? Sí, puede ser, pero estamos ingresando prioritariamente personal para servicios externos y para los servicios de atención de operación y mantenimiento. Este año acabamos de ingresar 214 peones distribuidos en los distintos lugares del país. Y las prioridades no es personal administrativo, justamente, es personal, operarios para temas de rotura. ¿Porte y reconexión es una empresa privada? ¿Es tercerizado eso? Bueno, hay algunos servicios, lo controla OCE, lo supervisa OCE, lo gestiona OCE, pero el trabajo a veces se terceriza en la medida que los recursos no nos alcanzan o no hay funcionarios genuinos presupuestados de OCE. ¿Qué es lo de los cortes al final? ¿Se puede cortar el agua o no se puede cortar el agua? Sí, porque hubo una sentencia allí, además. El agua se puede cortar. Sí, pero eso fue por una demanda comercial principalmente. Fue puntual. Fue puntual. Pero eso también es importante aclararlo, ¿no? Por más que el acceso al agua potable y el saneamiento, como dice el artículo 47 de la Constitución, son derechos humanos fundamentales del plebiscito del 2004, pero eso no quiere decir que sea gratuito. La Constitución tiene en nuestro país la gratuidad para la enseñanza y lo dice expresamente, la educación debe ser laica, gratuita, gratuita y obligatoria. Bueno, acá en el artículo 47 no se puso que el servicio de agua para cumplir con el acceso como un derecho humano fundamental tenga que ser gratuito. Entonces, eso nosotros consideramos que no es así, que no estamos violando el artículo 47, es al revés, que estamos constitucionalmente cumpliendo y llevando prácticas adelante, para eso tenemos tarifas sociales, tarifas subsidiadas, para los que no puedan, puedan de todas formas tener un agua mucho más barata, cuando hablamos mucho más barata son los 15 metros cúbicos por consumo por familia mensual. Y después se dispara bastante. Y bueno, pero después, si para uso residencial también es un agua bastante asequible, bastante accesible para la familia. Y sí, después las tarifas comerciales e industriales realmente son más caras, pero ahí es donde está la política de que la prioridad con un costo que sea totalmente accesible para la familia sea el agua para consumo humano y para la vida. El otro son usos comerciales que tienen un costo mucho mayor. Y el que le cortan el agua porque no pudo pagar dos meses, nos dicen a veces que la tasa de reconexión es muy cara, volver a conectarse otra vez hay que pagar. Y el otro día nos decían 1.140 pesos, 1.070 y 1.070 le cortaron y tiene que pagar 1.070 porque le cortaron 1.070 para reconectarlo, más lo que debe, obviamente. Y bueno, a ver, son costos... Esa es la empresa tercerizada. No, pero la empresa tercerizada es lo que OCE contrata que no precisa. Pero cortar el agua no es cerrar una llave que tienen ustedes? No es ir y cerrar una llave, ¿no? El tema es, a ver, esto viene un poco... ¿Cuál es el concepto de cobrarle alguien dos mil pesos que de repente no pudo pagar dos meses el agua? No, Si nosotros no cobráramos y total me cortan y vienen, entonces tendríamos... Pero queda bastante el daño. Tendríamos... Quedarte sin agua es bastante el daño. Está perfecto, pero queda sin agua el que no pagó. Entonces, si no tenemos que tener dos mil, tres mil funcionarios para el que no paga y hay que ir, cortar, volver a reconectar. O sea, la sanción está para que uno cumpla con sus obligaciones. Tiene el derecho al acceso al agua, pero también es la obligación de pagar por el servicio. El sistema de la empresa pública funciona así. Esto no es con un afán de lucro, porque OSE no lucra con esto. El objetivo es que no tengan que estar todos los funcionarios de OSE todos los días cortando y haciendo la reapertura porque la gente paga cuando le parezca. Igual el corte y la reconexión, el formato de cortar y reconectar es el mismo. me lo cobre o no me lo cobre porque nadie va a dejar de... Pero OSE manda una nota avisando 10 días antes al que se atrasó y quien tiene dificultades OSE le hace convenios hasta en 36 cuotas. O sea, el que tiene dificultades económicas y realmente está preocupado, se interesó y ve que tiene ese problema con el agua, esa gente no se le llega a cortar porque le llega el aviso antes y viene y negocia. Si no puede negocia un convenio y si no viene y paga su tarifa. El que se le corta y se le reconecta es porque o no controla sus pagos o no pagó directamente por distintas razones. Dos o tres finales muy rápidas para ir cerrando de mi parte. Una tiene que ver con... Uno iba, por ejemplo, a alquilar una casa y no tenía la conexión de agua porque el inquilino anterior debía 10 meses y hasta que no pagaba ese contador no se pagaba no se habilitaba el agua. ¿Eso se cambió o eso? Bueno, eso se estudia en los casos particulares, ¿no? Porque si no también después tenemos los... Porque en el caso del aguste, por ejemplo, yo me voy de una casa le doy de baja a ese contador y el que viene le da el alta y si el otro... ¿Pero y si quedaba deuda? No, pero si yo le... Bueno, si alguien se va a un inquilino se va de una casa y se va con deuda es ese inquilino que debe, no es ese contador ni esa casa. Pero ese inquilino ¿a quién le debe? ¿Le debe al dueño o le debe al organismo? Y bueno, entonces... Pero el problema también hay una respuesta... Pero la UTE le habilita al inquilino nuevo que viene. No llenó hasta que aquel... Porque es a nombre de la persona y no del inmueble. Va a nombre de la persona, sí. Bueno, pero nosotros controlamos acá porque el problema que hemos tenido es eso, ¿no? Van cambiando y van dejando deuda entonces acá se involucra también al propietario el inmueble. O sea, que no pasa con la luz. Con la luz no pasa. Con la luz no pasa. Digo, lo comento nada más en voz alta. Con la luz no pasa. Lo otro que me interesa es Maldonado que se dio una situación atípica allí desde el comienzo de los 90 que desembocó en aguas de la costa al este del Arroyo Maldonado. Hoy, ¿cuál es la situación en Maldonado? A ver, en Maldonado lo que tenemos es una situación que funciona con la unidad de gestión desconcentrada que es una unidad de OCE a partir de que se reestatizaron los servicios en el 2005 pero además quedó un contrato que venía del año 93 con aguas de la costa que era uno de los servicios privatizados al este del Arroyo Maldonado. Esa concesión cae el 28 de febrero del año 2019 o sea, febrero del año próximo. Nosotros lo que tenemos que resolver principalmente es que eso es un servicio que se está dando con esa sociedad esa sociedad por más que es una sociedad anónima privada tiene OCE el 60% del capital accionario que lo comparte con un 40% de otro privado que estaba antes. De última la mayoría del paquete y las decisiones mayoritarias de la gestión la sigue tomando OCE a través... ¿En cierto modo no incumple lo que se votó constitucionalmente? Bueno, lo que pasa es que había un contrato firmado que lo que resolvimos es que vaya hasta el final de la concesión porque si no los costos de la demanda le pueden ser mucho más perjudiciales. Pero de última OCE tiene la mayoría del control de la gestión porque tiene el 60% del paquete accionario. Y ese 28 de febrero pasa a ser 100% OCE 100% OCE que pasa a la UGD porque es mal donado mientras esté la UGD entonces fue por eso que nosotros planteamos como hay que resolver el tema del personal principalmente porque al otro día el 1 de marzo del 2019 ese personal de alguna forma y es despedido tiene que entrar sí, pero nosotros precisamos continuar con los servicios entonces lo van a tomar ustedes y la propuesta que hicimos fue que ninguna de esas personas pierda su fuente de trabajo ¿cuánta gente hay ahí? y son 30 personas aproximadamente que tienen en aguas de la costa pero además el personal que conoce la gestión de los servicios que trabaja en toda el área al este del Arroyo Maldonado y además donde nosotros en Maldonado en la OCE UGD no tenemos personal para cubrir todas esas áreas o sea que no precisamos bueno, ahí era una solución que cubría todas estas condiciones ¿y ahí qué negociaron? ¿no pagar despidos y continuar a laborar? bueno, eso está ahora lo que el Parlamento ve a la ley porque nosotros no se puede negociar lo que pasamos vos si cambiás de empresa tenés que despedir sí, hay temas legales que depende cómo pasen nosotros lo que propusimos que la gente que aceptara pueden siempre retirarse ¿no? quien dice renuncie, me voy pero los que aceptaran que son todos los trabajadores podemos hablar con el sindicato siguen de largo pasen a OCE UGD sin dificultades y bueno y eso hay que después homologa hay que hacer una transición para que eso quede macheado en lo que es la estructura de OCE UGD en Maldonado macheado es un término de un ingeniero y de un machado además pero es macheado para la gente que no está mirando porque obviamente esto no es televisión hizo una especie de encastre de parque esa es la transición que vamos a tener que hacer ingeniero Milton Machado bueno hemos paseado por todos lados nos quedó solo preguntarle ¿cómo viene usted con el volcar dinero al Estado? ¿OCE le da margen para rentas generales o no llega? no a ver OCE se financia exclusivamente lo que recauda por tarifa no recibe aporte del gobierno nacional y lo que le devuelve al gobierno nacional bueno es todo por el pago de impuestos nosotros pagamos todo lo que haya que pagar patrimonio IVA todo no tienen esos excedentes como UTE por ejemplo ¿qué le pasa? eso es diferente nosotros no tenemos pero OCE es un organismo descentralizado no es un ente autónomo ahí tenemos políticas diferentes pero sin duda la realidad de UTE respecto a a lo que le queda a los márgenes es distinto a lo de OCE ahora sí la del estribo se estaba en la campaña de potabilizar el agua de las escuelas rurales que no tenían este sistema ¿cómo se va ahí en ese sentido? bueno nosotros cerramos el programa que teníamos en el año 2016 que era un programa para llevar agua potable a pequeñas localidades de escuelas rurales a 350 localidades terminamos haciendo prácticamente todo el número que esto fue un acuerdo con la ANEP la ANEP daba la enseñanza pública daba las prioridades de donde había que ir primero había que poner y salvo restricciones de que no hubiera una fuente una perforación que tuviera caudal o la calidad del agua admitida para poder brindarle a esa escuela el agua bueno es un programa que se cumplió a esto o se le exigió duplicar su servicio cada lugarcito eso es un servicio que hay que irlo a atender hay que controlar la desinfección es como una plantita es como una plantita rapidísimo leo algunas quejas para que las conteste simplemente para que se las lleve dice buen día en verano nos dejan sin agua en Toledo para darle agua a la costa de oro siempre fue así gracias José de Toledo otro dice vivo en Parque del Plata ya el fin de semana pasada bajó el caudal de agua en verano es barro varios fines de semana acá dice llamé para cambiar la llave de paso que pertenece a OCE a la mañana siguiente ya la cambiaron ayer ya me arreglaron la vereda espero pronto se lleven las balizas y el escombro dice el teléfono 834 y acá dicen dicen que hay una empresa habilitada para hacer las cámaras yo no las puedo hacer es decir acá se está hablando de la cámara que se va a conectar la red local seguramente acá alguien dice que la cámara dentro del predio lo hace cada vecino para afuera para la calle lo de Toledo lo contesto rápido después que se hizo la sexta línea de bombeo hace unos años no debería tener inconvenientes porque si bien es el troncal de Ciudad de la Costa va la quinta línea de bombeo pero Toledo Suárez Pando Sauce se alimenta con el ramal de la sexta o sea que no sé puede haber alguna rotura alguna dificultad puntual pero lo de Toledo no tendría que tener mayores dificultades en el edificio donde vivo hay tres contadores de OCE pasan tres veces a tomar el consumo y tres veces a entregar las facturas dice Nelson del buceo bueno eso hay que corregirlo y lo del Parque del Plata a ver eso le avisamos a la población vienen fines de semana lindos gente que no ha estado oyendo en el invierno que abra un poco porque va a salir sin duda con herrumbre la primera agua que abran las canillas los que van después de un tiempo de no haber ido en el periodo y bueno yo lo de Costa de Oro que está incluido Atlántida y Parque del Plata es lo que comentamos los proyectos que tenemos que estamos trabajando para ir mejorando sin duda y acá Nuri se queja dice la realidad es que no pagas si te matan y la mitad de la población está enganchado acá alguien habla de que a la altura de la calle Bullrich esto debe ser la ciudad de la costa y unas cuadras más hacia el este bajan unos caños hacia la playa hay mucho olor dice será ahí que vierten pero esto es un colector costero supongo que se mete aguas adentro ahí ya hay saneamiento salvo que haya habido una rotura yo el otro día vi que con el tema de las inundaciones con la lluvia hubo una rotura allí en una calle que no sé si sea lo mismo que se refiere puede haber sido eso el ciudadano pero puede haber sido eso y había otra por acá que ya no recuerdo el sistema de Ciudad de la Costa está funcionando nuevito todo sin ningún tipo de inconveniente ¿no? bien ya de las oficinas comerciales de OCE y si tienen alguna denuncia particular eso le decimos a la población también es bueno que comuniquen a la OCE antes de comunicar a la prensa porque si no nosotros no nos enteramos que hagan los reclamos e instalamos todo un sistema para poder atender justamente todas las denuncias y reclamos que la población tenga siempre a través de 0800 0800-1871 por la página web de OCE también se pueden conectar exacto igual yo sé que ustedes se escuchan allá cuando hay una denuncia acá enseguida se enteran sí no una broma pero real gracias ingeniero Milton Machado no gracias a ustedes un gusto haber compartido para nosotros también el presidente de OCE estuvo con nosotros Poder Ciudadano Radio Periodismo Responsable y Riguroso no la broma no la broma Gracias.